¿Qué es el artículo 155 del Partido Popular? Lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña es la prueba inequívoca de lo necesario que era que el Senado aprobara esta propuesta que le ha hecho el Gobierno. Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que en la opinión de una gran mayoría de personas no solo va contra la ley sino que es un acto delictivo porque supone declarar algo que no es posible la independencia de Cataluña. En cualquier caso yo lo que sí quiero decir es que con esta habilitación que ha hecho el Senado al Gobierno, el Gobierno tomará las decisiones que correspondan con arreglo para recuperar la legalidad. Y lo haremos esta tarde. Celebremos un Consejo de Ministros extraordinario a las 5, un Consejo de Ministros extraordinario a las 6. El objetivo es, insisto, recuperar la legalidad y por tanto le digo a todos los españoles, a todos los catalanes que estén tranquilos, que las cosas se harán bien, se harán con mesura, se harán con eficacia. Como hemos hecho hasta ahora, que España es un país serio, es una gran nación y que no estamos dispuestos de ninguna de las maneras a que algunas personas pretendan liquidar nuestra Constitución, nuestras normas de convivencia y las reglas de juego que han servido para que en 40 años España se convirtiera en uno de los países más democráticos y más prósperos del mundo. Por lo tanto, tranquilidad, el Estado reaccionará, ya tiene el apoyo de la Cámara y tengan la seguridad de que estaremos a la altura de las circunstancias. Después, a última hora de la noche, estaré con todos ustedes otra vez. Muchísimas gracias.